Venimos de hacer un recorrido. Al llegar a Tácata, lo primero que hicimos fue pararnos en la concentración escolar inicial bolivariano Tácata, que lo ven por aquí. Ahí hay unas gráficas que trajimos de cómo estaba antes, cómo está ahora. Hacemos la siguiente. Hicimos un recorrido, compartimos con los niños allí. Así estaba antes. Como muchas otras escuelas de nuestro Estado, sin color. Sin poner el acento donde hay que poner el acento, que es en la educación. Conversé ahorita con algunas de las maestras. Habían otras personas aquí que me hablaron sobre el tema de la educación. Y quiero, como lo he dicho durante los últimos años, durante los últimos cuatro años, cuando nosotros asumimos la gobernación de nuestro Estado, clavamos una bandera. Y esa bandera es la educación. Porque la educación es lo que nos permite asegurar el futuro. Y por eso, para nosotros tan importante la educación, para todos tiene que ser la prioridad la educación. No solamente lo que corresponde al arreglo de escuelas, la recuperación de las escuelas, sino también el fortalecimiento de todos los programas educativos. Mejorar las condiciones de nuestros docentes. Y ahora voy a hacer también, asumir otro compromiso que estaba pendiente. Me dijo ahora la Secretaria de Gobierno que quiero hoy informarlo a toda la comunidad en este gabinete parroquial. Así estaba antes, así está ahora. Y vamos, y allí quiero decirle, ahí se hizo una inversión de 983 mil bolívares fuertes, que benefician a unos 72 niños de la comunidad. Vamos ahora a la siguiente etapa, vamos a construir el comedor. Está incluido en esta etapa, le vamos a construir su comedor. Y adicionalmente, y le vamos a colocar un parque infantil para continuar, para continuar fortaleciendo nuestras escuelas. Pero adicional a eso, adicional a ese tema que vinimos hoy también a hacer la entrega formal de la concentración escolar, de esa escuelita, quiero informarle a todos los estudiantes, a todas las madres, para este año, el compromiso de la ruta escolar TACATA-CUA. Eso es el autobús escolar que va a ser de exclusividad de nuestros niños, educación básica, media y diversificada. Va a ser la ruta TACATA-CUA, ¿correcto? Siete escuelas, siete escuelas están incluidas allí. A nosotros no nos importa si las escuelas son estadales, municipales, nacionales. A nosotros lo que nos interesa son los niños y que los niños lleguen a su escuela. Adicional a eso, nosotros hoy vamos a entregar los certificados de materiales de construcción. Hay otras personas que se están incorporando en el programa Hambre Cero. Ahorita me van a permitir una de esas bolsas de nuestra cesta mirandina. Ahorita me la ponen aquí una para yo explicar. Adicional, son cinco familias que se van a incorporar al programa Hambre Cero. Siete familias. Ok. Y vamos a estar entregándole los certificados de materiales de construcción. Vamos a entregar unos créditos a emprendedores y también el proyecto de recuperación de la planta de tratamiento. ¿Correcto, Octavio? A través del proyecto hay que hacerlo. Es un compromiso que venimos a asumir. Y también vamos a entregar un material deportivo para el Comité Deportivo del Consejo Comunal para el disfrute de los niños. Yo quiero explicarles los certificados de materiales. Permítame un certificado. Todas las personas que van a recibir un certificado como este, como yo lo he dicho en otras actividades, pero es importante recordar las cosas. Porque ahora, si ustedes prenden la televisión, cualquier cosa que pasa en este país, cualquier problema que pasa en nuestro país es culpa de Caprile. Se cae la mata de un árbol, ese fue Caprile que tumbó el árbol. Llueve, ese fue Caprile que mandó la lluvia. Cualquier cosa que pasa, atropellan a un perro, ese fue Caprile que pasó en ese momento con el carro y le echó el carro al perro. Cualquier cosa. Nos quieren venir a nosotros a poner como responsable. Y eso no, mire, uno está aquí, yo digo, y siempre le digo a nuestro equipo, hay que tener mucha tolerancia, mucha paciencia. Pero esas campañas de tratar de, todos los días, de repetir una mentira y darle, y darle, y darle, hay personas que a veces, de buena fe, se creen la mentira. Y esa es la realidad que nosotros hoy estamos, esta reflexión la quiero hacer para después llegar al tema del certificado. Esa es la realidad que nosotros hoy estamos lidiando. que hay unos señores que todos los días meten mentiras, mentiras y mentiras. Y cuando hay alguien que se para a enfrentarlos con la verdad, bueno, es un problema para ellos. Entonces quieren destruir al que quiere enfrentar las cosas con la verdad. Entonces ahora se nos acusa de conspiradores, yo no sé de qué cosas se nos están acusando. porque les repito, la lista es tan larga que cualquier cosa que usted se imagine, póngalo allí en la lista porque lo van a poner en la lista. Yo le quiero decir a esos señores, esta es la conspiración en la que yo ando. Gabinetes parroquiales recorridos por los barrios, recorridos por la comunidad. Ayer estaba en El Jogo, en Barlovento, hoy estoy aquí en Tácata, en nuestros altos mirandinos. Esa es la conspiración es la que yo ando. Haciendo lo que ellos no hacen, que es resolver problemas, porque yo les aseguro que yo les pregunto aquí cuándo fue la última vez que ustedes vieron a un alto personero de esos que habla todos los días por la televisión. Usted me dice, gobernador, tenemos años que no lo vemos. Y por eso, y por eso, siempre lo digo, y por eso ustedes lo ven, llegan flaquitos y se van, bueno, tienen que pedir ayuda para poder caminar. Porque no caminan, no se meten en los barrios, no ayudan a nadie, lo único que andan es por la televisión buscando a quién echarle la culpa. Eso es lo único en lo que andan. Entonces lo acusan a uno de conspirador, de no sé cuántas cosas. Repito, esta es la conspiración en la que yo ando. Porque cada persona que recibe un certificado, el que va a recibir un certificado hoy de materiales, nadie le preguntó por quién, en qué partido cree, nadie le preguntó por quién había votado, nadie le preguntó cómo pensaba, lo único que le preguntaron era si usted tenía la necesidad. Porque eso es lo único que a nosotros nos tiene que interesar. ah, si aquí hay alguna persona que piensa distinto a mí, bienvenida sea, siéntase aquí, bienvenida, porque igualito la vamos a atender. Porque ya basta de que quieran incluso, llegamos nosotros aquí. Entonces, aquellos que tienen poder pretenden amenazar a nuestro pueblo que piensa, bueno, que se supone que son seguidores de ellos, los amenazan para que, bueno, no se te ocurra recibir algo de la gobernación. No se te ocurra ser beneficiario de alguno de los programas que la gobernación desarrolla. entonces, cuando usted lo ponen allí en tres y dos, cuando usted es una persona pretende convertirse como obstáculo para que usted pueda mejorar su vida, usted tiene que decirle a esa persona, mire bien lejos con usted. porque el poder no es para eso, el poder es para solucionar los problemas que vive cada persona, cada familia y eso es lo que nos trae a nosotros aquí. Nosotros no nos trae aquí ni para dividir la comunidad ni para confrontar unos con otros y los problemas que podamos resolver los resolvemos y los que no podamos resolver les voy a decir con la verdad, mire, yo llego hasta aquí, no tengo recursos para hacer esto, no tengo recursos, pero no le voy a meter coba, ni me voy a burlar de la esperanza o la buena intención que pueda tener alguna persona aquí, sino hablarle con transparencia, con la verdad, porque con la verdad que uno llega lejos, no con las mentiras. Entonces, todas las personas, todas las personas que van a recibir un certificado, no tienen que agradecerle a nadie, denle las gracias a Dios. Ese sí es el dueño, ese sí es el jefe. Y nadie aquí tiene que pagar nada, porque esto es un programa que nosotros estamos desarrollando para darle la posibilidad a nuestro pueblo que se cumpla lo que dice la Constitución, que las personas tengan una vivienda digna y que cada quien además vaya construyendo la vivienda de su sueño, porque el que recibe un certificado decide cómo desarrolla su vivienda, cómo la construye. si quiere la sala más grande que el cuarto, si quiere el cuarto más grande que la sala. Eso es lo bonito de este programa, que trabajamos en equipo, que trabajamos unidos, sin diferencia, sin mezquindad. entonces todas las personas que reciban este beneficiario, este certificado, perdón, que sean beneficiarios de este certificado, están aquí porque tienen la necesidad. No están aquí por pertenecer a un partido ni por ponerse la franela de un color, están aquí porque tienen la necesidad. Ustedes recuerdan el año pasado que decían que si yo llegaba allá a Miraflores, que yo y que tenía un paquetazo, que yo y que tenía algo por debajo, bueno, una carta debajo de la manga. Ustedes vieron quiénes fueron los que metieron el paquetazo, ¿no? Viernes antes del carnaval, la semana pasada, hoy es sábado, hace un poquitico más de una semana, todo el mundo moviéndose, los que iban a compartir con la familia en otro estado, los que iban para la playa, los que iban para la montaña, el viernes, sin meter una cadena, le metieron por el pecho a los venezolanos la devaluación de nuestra moneda. 46.5% devaluaron la moneda. Ya el Bolívar dejó de ser fuerte, hace rato, ya se acuerdan que no, el Bolívar fuerte y todo eso. Conversaba con algunos amigos colombianos, ayer precisamente algunas muchachas colombianas que encontramos en el Jogo, ¿cuánto valía antes el peso colombiano versus el Bolívar? ¿cuánto vale ahora? ¿cómo se ha deteriorado el valor, el poder de compra en nuestro pueblo? Entonces, algunos pensarán aquí, no, es que eso a mí no me afecta porque yo no compro dólares. Y como yo no compro dólares, eso no tiene que ver conmigo, esos es los que compran dólares, pues no. Porque aquí, esta cesta aquí, estos alimentos que ustedes ven aquí, estos alimentos, muchos de ellos vienen de otros países y si se devalúa la moneda va a subir el precio de los alimentos porque hoy prácticamente todos lo estamos importando porque eso es mentira que aquí estamos produciendo los alimentos que comemos los venezolanos, el arroz lo estamos trayendo de afuera, la caraota la estamos trayendo de afuera, el carne, el pollo, el pescado, se salva, creo, el plátano, los huevos creo que se salvan, la yuca se salva, pero lo demás todo es importado entonces no hay que ser economista porque además los mejores economistas son ustedes, son nuestras madres que son las que saben sacar cuenta que tienen tanto y hay que ver cómo rinden esos reales, ah, pero estos caballeros entonces también quieren echarnos la culpa a nosotros de ese paquetazo que le metieron a los venezolanos por el pecho, eso es lo que quieren, ¿no? que tratemos ahorita, entonces no, que hay que tratar de justificarlo, no hay forma, no hay justificación, porque le metieron por el pecho al país le metieron una devaluación de casi 50%, y decían, no, eran ustedes los que tenían un paquetazo, se cayó la mentira y por eso digo, y lo que más les molesta es que haya alguien que se les pare enfrente y les hable con la verdad y yo siempre les voy a hablar con la verdad por delante. Por más dura que pueda ser la verdad, pero con la verdad se llega lejos, entonces yo les digo, mire, aquí estamos haciendo un esfuerzo con estos certificados de materiales de construcción, le subimos el valor a los certificados para que alcance estamos haciendo un esfuerzo con nuestro plan Hambre Cero, estamos haciendo un esfuerzo con el presupuesto que tenemos, pero es insuficiente porque además estos señores devalúan y toda esa plata no es para dársela al pueblo, esa va a la botija del gobierno y yo creo que el gobierno que hoy estos señores que están ahí mandando, creo que no ha habido gobierno más corrupto que este que ahora tenemos nosotros. Yo siempre se lo digo aquí a los que quieren ser alcaldes de los Valles del Tuy, de Huaycaipuro, a los alcaldes de Miranda por sus camionetas los conoceréis, no por sus obras y otros, bueno, por el codo los conoceréis. Entonces, yo lo que le digo, mire, los recursos, aquí los recursos los estamos rindiendo con transparencia porque ahora repito, como decía antes, cualquier cosa que pase pretenden responsabilizar para que las personas ustedes se distraigan, para que nuestro pueblo que está aquí que votó por el presidente Chávez, los que votaron por el presidente Chávez, fíjense otro paquetazo que impusieron, nuestro pueblo que votó por el presidente Chávez, votó por el presidente Chávez, pero no gobierna el presidente Chávez, otro paquetazo más, votaron por el presidente y gobierna un binomio, que nadie votó por ellos, entonces, yo le digo a nuestro pueblo, reflexione, no se puede ser fanático, yo no le estoy diciendo que venga a que se monte aquí, yo lo que le estoy diciendo, reflexione, abra los ojos, vea que las cosas, lo que están haciendo, que los engañaron, y que a veces uno no quiere darse cuenta que lo engañaron, pero uno tiene que abrir los ojos y darse cuenta que sí lo engañaron, finalmente, le quiero pedir a nuestro pueblo de Tácata y nuestro pueblo de Huaycaipuro, mire, estos cuatro años ha sido una tortura poder trabajar con el municipio, una tortura, allí no les interesa sino la política, la politiquería, aquí nos acompaña Rómulo, yo le quiero, yo le quiero pedir, mire, al municipio de Huaycaipuro tenemos que quitarle la pava que le cayó, esa pava hay que quitársela, esa pava no se quita sola, esa pava se quita organizándose, movilizándose y votando y defendiendo los votos, pero yo le pido al pueblo de Tácata, especialmente le pido al horror rojito, yo me imagino que ustedes no van a ir a ratificar el desastre que hay en nuestro municipio capital, ya pasó el tiempo, demasiados años y Huaycaipuro como el cangrejo hacia atrás, este municipio puede estar mucho mejor, yo soy gobernador de 21 municipios del estado, necesitamos tener alcaldes que tengan una visión de progreso en nuestro estado, de progreso, no alcaldes que estén para simplemente pagar y darse el vuelto y estar haciéndose de un partido político, este municipio recoge muchos reales en impuestos, yo no sé qué hacen con esos reales, porque por donde uno se mete en Huaycaipuro no se ve avance de nada que hayan hecho los que tienen recursos, entonces yo le pido por favor y especialmente a nuestro pueblo rojo rojito, a ustedes les conviene la competencia en los niveles de gobierno, porque el que se siente confiado se echa y eso es lo que ha pasado aquí, se montan en la imagen en un portaavión y se olvidan de lo demás, no trabajan, entonces yo le pido porque muy pronto vamos a tener elecciones de alcaldes en Miranda, en Venezuela, pero hablo especialmente de nuestro estado, necesitamos alcaldes que quieran trabajar, si no trabajan yo seré el primero que me pondré al frente para rasparlos, si trabajan seré el primero que estaré al frente para ayudarlos, apoyarlos y que echemos para adelante juntos, punto, igualito lo digo conmigo, el día que alguien diga que yo estoy flojeando, ráspeme, punto, porque si algo le he demostrado yo a nuestro pueblo que trabajo así sea con las uñas y que no me canso y si tratan de golpearme y ponerme obstáculos, lo más me animo, entonces le digo sigan escupiendo para acá esos señores que están escupiendo para arriba y el que escupe para arriba le cae, entonces le digo a nuestro pueblo de Tácata espero que todos puedan construir bien su vivienda, que Dios les bendiga sus hogares, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga a sus familias y que Dios bendiga a nuestro Estado y a nuestro país y salgamos adelante, muchas gracias a todos, buenas tardes.